Estos conductores de la ruta número 17, perteneciente a la empresa Comoipal, expresan su inconformismo tras el anuncio del retiro de su recorrido por la ciudad, que iniciaba en el sector de Floralia y finalizaba en Meléndez. La problemática que estamos presentando en estos momentos es que no tenemos ningún comunicado por parte de la Secretaría de Tránsito, ni tampoco por la empresa. En estos momentos nosotros estamos trabajando a zozobra, saliendo de aquí a prestar un servicio, pero nos encontramos cada ratico con los operativos de los guardas y hemos hablado con los guardas y ellos nos dicen que no es problema del tránsito, sino que es un problema interno de la empresa. Los motoristas piden claridad sobre la suerte de sus empleos y también le hacen un llamado a la Administración Municipal para que permita la circulación de la misma ruta, no solo por el trabajo de ellos, sino el impacto que generará en la comunidad. Hace días venimos teniendo unos problemas de operativos de parte de la Secretaría de Tránsito Municipal y la verdad es que el señor Gustavo Carvajal ha entregado la ruta sin consultarle a la comunidad. Igualmente la Secretaría de Tránsito, basándose en eso, nos hace los operativos, también no teniendo en cuenta los problemas que genera la cancelación de la ruta 17. Han intentado hablar con la empresa para que les defina su situación y la respuesta que han recibido, según ellos, es que dicha ruta no tiene ninguna resolución. A ver, se ha ido a hablar con la empresa o con los representantes de la empresa y ellos dicen que en estos momentos esta ruta no tiene resolución, pero en mi poder tengo una resolución que se firmó en el 2002, el 5 de mayo, un derecho de petición que se solicitó el señor Edgar Rondón y en la respuesta la doctora María Tenáis Viva Riascos, secretaria de Tránsito en esos momentos, responde con un documento firmado, el cual nos da el recorrido de la ruta. Gustavo Carvajal, subgerente de Comodepal, expresó que los conductores sí han estado vinculados a otras rutas y que la ruta número 17 no ha continuado, incluso porque la comunidad no se ha manifestado. Los conductores no han anunciado manifestaciones por las vías de hecho. Gracias. Gracias.